Bienvenidos de vuelta gente a Blazer Gaming Channel, les habla Blazer y el día de hoy vamos a jugar un poquito de XCOM A ver, acuérdense que en la misión pasada lo que hicimos fue entrar en la nave extraterrestre esta gigantesca Y bueno, nos fue bastante bien en verdad Bueno, sí, para lo desastrosa que pudo haber salido, nos fue bien Y bueno, el único problema es que no tenemos dinero, no tenemos soldados Y bueno, vamos a ver que ocurre el día de hoy Transmisión entrante Ay Dios Estamos realmente impresionados con el progreso del proyecto XCOM hasta la fecha, comandante Sus últimos resultados han superado nuestras expectativas Ok, a ver Y esa no es una afirmación que el consejo haga a la ligera Miren como está la cosa Actividades con misiones de consejo completadas 3 OVNIs derribados 1 Misión de terror detenidas 1 Obducciones evitadas 2 Proyección de proyectos de investigación completados 4 OVNIs despejados 2 Recompensa mensual 455 Recompensa mensual Un científico y 3 ingenieros Porque Norteamérica, bueno, nos dieron hasta 180 Necesitamos coberturas aquí La Argentina está muy mal Lo siento, argentinos Necesitamos cubrir a Alemania, que es en Europa Y bueno También necesitamos cubrir un poquito aquí Yo tenía un satélite aquí en China, sí, aquí está Por eso me dieron masía Bueno, tengo aire y espacio aquí, no Necesito cubrir Recuerde, estaremos observando No, 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 echa para atrás Primero que todo, necesito reclutar soldados con el dinero que me acaban de dar Mira, solo tengo 3 soldados disponibles de 5 Por lo menos unos 6, ¿no? No sé cuándo llegan Llegan en 3 días Esperemos que lleguen pronto Que no pase nada en esos momentos ¿Qué es lo otro que yo iba a hacer? Ah, se me olvidó El satélite está en construcción A ver, ¿dónde lo pongo? Lo que, sí, sí, sí Se llama con la ingeniería Esta mañana han llegado los nuevos ingenieros, comandante Siempre se agradezca contar con más ayuda aquí abajo Naves Necesito más naves ¿Cómo es que yo construía más naves? No me muero Comandante, llegados a este punto Una fundición no sería muy útil Para potenciar aún más la eficacia De las nuevas armas y equipo Recomiendo comenzar la construcción Y cuanto antes mejor Una fundición Muy se gustó poner Tiempo para construcción Días necesarios 5 Coste de proyectos 2 2 de potencia 50 El mantenimiento de instalación Costará 10 al mes No vamos a necesitar más de energía Por eso quiero poner No, 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 no Ah, bueno, sí Estábando Ok Lo que yo quiero es Gente, comprar más naves Pero no me acuerdo dónde era Creo que era aquí ¿Qué es esto? Mercado Gris Vende artefactos alienígenas recuperados A las miembras naciones En los consejos Los miembros del consejo Han expresado su interés En adquirir algunos De los artefactos Que hemos recuperado Sin embargo Deberíamos tener cuidado A la hora de escoger Los artículos De los que nos desprendemos El equipo de investigación Podría no haber descubierto Aún su auténtico valor Si, yo como que no No vendo nada todavía Eh Lanzar satélites Es lo que yo quiero Pero todavía no tengo No hay satélites disponibles Dios mío Gente, esto está muy feo Está muy feo Bueno, vamos a A rezar Porque no pase nada Y lleguen Por lo menos en Europa Creo que era donde están más Europa y el otro país A ver, para asegurarme Europa, que es Alemania Argentina Y aquí Como por Oceanía Lleguen soldados Mira, llegaron Llegaron los soldados El ascensor está listo A ver Yo lo que quiero Ah, el hangar Es aquí El hangar, perdón Quiero hacer naves Es aquí Yo lo que quiero Es hacer una nave Pero no para aquí No, para Europa No me importa Lo necesito para Europa Listo en tres días Listo en tres días Y en África Vamos a tener uno En todos los Por lo menos En Sudamérica En Sudamérica Haría tener otro En tres días Me llegan mis naves Porque gente Es mejor así Ajá Eso era lo que necesitaba Hacer Ya me quedé sin dinero Prácticamente Miren, un día ¿Está listo el satélite? Comandante Nuestros satélites Están a punto Y listos para el lanzamiento Estamos preparados Para el despliegue Cuando lo ordene Tengo que hacer Esta ya de maestra Este dispositivo Es la culminación De nuestra investigación Sobre el fragmento Recuperado Todavía no tengo Para esto No El fusil de plasma Está listo mañana Ahí está Mira, a ver Investigación completa Fusil de plasma ligero Proyecto de investigación Completado Vamos Mira Además de fabricar Nuestros propios misiles De plasma ligero Los soldados Ya podrán usar Los que recuperen Del campo de batalla Disponible para la fabricación Fusil de plasma ligero Este fusil ligero Funciona según el mismo principio Que nuestras Otras armas de plasma Dispara un chorro De gas ionizado A través de un campo Magnético Concentrado El armazón ligero Mejora mucho La presión del arma Usa la opción Construir Compra artículos De ingeniería Para fabricar Este artículo Armadura Armadura Nuevo casa Lanza de fusión Que es Lento Quiere decir Que en estos científicos Que es este Que no se que es Fusil Un fusil Este es un cañón Gente De potencia excepcional Uf yo quiero esto Aunque bueno Vamos a autopsia De muton A ver Aunque el ciberdisco Me causa más Superficialmente Este alienígena Parece de naturaleza Robótica Pero se escuchamos Podría contener Lo que podría ser Algún tipo de material Orgánico Vamos a hacerle Aún no hemos podido Recuperar uno de estos En estado funcional Los soldados Parecen disfrutar Practicando puntería Con ellos Por el momento Sabemos que el ciberdisco Como lo llaman Va fuertemente armado Pero no muestra Un patrón de comportamiento Claro en el campo De batalla Es que no estoy llevando A ninguno Con lanza arcos Entonces no estamos Capturando a nadie En ingeniería Podíamos construir El fusil El fusil No El fusil De plasma Ligeros Pero nito Veinte ingenieros Adiós Esto está listo Aquí yo iba a ponerlo De la energía Pero como que me lo ahorro Para después Porque Ah el satélite Gente No lanza el satélite Hasta ahora No estamos haciendo misiones Pero estamos haciendo Como que Cosas importantes también Lanzar satélite ¿Dónde lo lanzamos? A Europa En Europa Estamos teniendo Muchos problemas No Yo lo lanzaría Aquí en Alemania O en Rusia Alemania No hay casas No hay casas Emplazadas en Europa Tenemos veteranos De nuestro lado Hay que echarle valor Para enfrentarse Cara a cara A una de esas cosas Sí, sí, sí Llevan por allá Espero que no me lo ataquen Justo ahorita Que no tengo Mira Construir la llave Al maestro Y asaltar La base alienígena Todavía no Vamos entonces A seguir Tenemos que mejorar Un poco Tenemos que mejorar Nuestras cosas Antes de hacer más ataques Mira Ya llegaron Los interceptores Autopsia de ciberdisco A ver No han logrado Determinar Ajá Bueno, nada Disponible para la fabricación Seguimiento de ovni Velocidad ¿Qué? Un artículo disponible Seguimiento ovni Ah, es para las naves Activar este módulo Durante la interceptación Proporciona una mejora Inmediata y temporal En la velocidad De la persecución De nuestra unidad El módulo se agotará Con un solo uso Subtenología Nos permite concentrar Los recursos computacionales De nuestros satélites En la persecución ovni Lo que podría suponer Un tiempo valioso Que permita al caza Que permita cazar Hasta los ovnis más rápidos Deberíamos tener uno de esos Por si acaso, ¿verdad? Vamos a hacerle Una autopsia al muton Ahora Este es el especimen Más agresivo físicamente De cuantos hemos descubierto Hasta ahora Las tropas se refieren A él como el mutón Debo suponer Que tras esa designación Se esconde Una historia pintoresca Ok, mutón Yo creo que le estoy Diciendo muto Disculpen No doy el acento Entonces ¿Qué es lo que yo acabo De decir que íbamos a hacer? Ingeniería ¿Dónde está? Seguimiento Aquí está Pero necesito Dos restos de silbertisco A la mierda todo Este ¿Qué día es? Apenas es nueve del mes Y ya me estoy quedando sin dinero Hay que horror un poco Abducciones Empezamos con la misión Con una pequeña abducción Esperemos que sea pequeña Como tú dices Comandante Estamos recibiendo Varias peticiones De ayuda urgente Se están produciendo Abducciones En los sitios Marcados en el hologlobo En Australia Es Australia Tenemos que ir para Australia Lo siento Un ORQ luta Francotirador Capitán Muy difícil Pero es que Miren como está Vamos a perder Australia Si no voy Es la más difícil de todas ¿No? Moderada Difícil Y muy difícil Vamos seis Por lo menos Tú Ese chaleco El anofibra Aunque te salvo la vida No me gustó Te da siete más tres Te da diez de vida Pero Estoy a con lanzarcos No me gustó No me gustó No me gustó No me gustó Vamos Parece que voy bien El comandante va para esta misión El comandante es el que no se nos puede morir Porque es muy fuerte gente Es muy fuerte Vamos a ir a proteger un poquito a Australia Por lo menos en Canadá no hay problema porque bueno Hay civiles Debemos llegar ahí y eliminar a todos los hostiles Solo hay que ir y matar a todo el mundo Eso es todo No hay que rescatar a nadie No hay civiles Perfecto Misión normalita Somos 6 ¿No? Si No sé usted gente pero este juego así me gusta bastante No sé por qué Yo no esperaba que este juego me gustara así como me está gustando Somos 6 Strike 1 Strike 1 espera permiso para desplegarse Recibido Big Sky Strike 1 autorizado para atacar objetivos hostiles Tengan cuidado ahí fuera soldados Estarán acá adentro Estarán acá afuera Acá hay una puerta Mira a la gente en el piso Cobra Que es nuestra sargento Ya es rango sargento No me acuerdo que rango es No sepa hacia dónde es la misión realmente Estoy como que en una esquina Y si es un cuadrado Hacia acá Hacia acá Y hacia acá Lo primero que voy a hacer es tratar de entrar aquí Y despejar a Sirius ¿Qué es eso? Que está azonado ¿Esta puerta se puede abrir? Sí Ay Mira dónde están Están hacia la izquierda Ok Hacia la izquierda Hay uno que está muy mal posicionado Hay que protegerlo Este está muy muy mal puesto Este A ver Tú Acá Ponte en guardia y protégenlo De acá Hay dos que están muy mal puestos Este es el problema con el principio Que tú no sabes de dónde te van a salir Yo quería meter esta por acá Aunque no No mira No se podía Por aquí no es Yo quería entrar Pero bueno Nada Ponte aquí Estoy un poco arriesgado Porque está esa puerta abierta Se escuchan por allá Cierra Se están moviendo Nadie sabe Ahí está Mira si Este está controlado Bien Fin del juego El comandante Sam Ha ascendido Este Tú Hazme el favor Y cierra esa puerta Porque por aquí No nos vamos a meter por ahora ¿No la puedes cerrar? Ups No nos vamos a meter Estamos alzando poquito Poquito Mira No puedo mover la cámara Por si se lo preguntan Llegaron voladores 3 Hubieron dos disparos de reacción Y fallaron Ambos Estos están muy mal posicionados Todo el mundo falló Ese ha tenido suerte Esta vez Estamos muy mal puestos Porque nos están flanqueando Por aquí Todo el mundo falla Todo el mundo falla Perfecto Sí, sí Normal Super normal aquí Todos van a morir Por idiotas Están intentando Flanquearnos Están intentando No, lo lograron Tú estás flanqueadísima 44% Esta no tiene Granada ni nada Tú estás muy flanqueada Demasiado flanqueada Diría yo Tienes que echar para atrás Ellos no están en guardia Así que puedes pasar Corriendo Como normalita Tú estás medio flanqueado ¿Cuál ves? 44% Puedes contenerlo Pero ya va Antes de darle a contención Tú no le das mejor Tú no ni lo ves 48% Este vale la pena intentarlo Vaya Conten guardia entonces No, no, no Contención no Contención no amigo Guardia Ah bueno Recarga entonces Dejad que recargue 22 y 26 Vale Estamos muy jodidos Estamos muy jodidos Muy muy jodidos Porque por aquí También hay otros Y no me quiero poner Muy así como se pasó esta Estamos muy jodidos Todos Ojalá se muevan Mira Allá arriba Hay dos todavía La contenieron La contuvieron No sé cómo siguen Mira Ese carro flota Para el turno que viene Así que Nos tenemos que ir de ahí Vámonos Vámonos de ahí Vámonos de ahí Para otro carro Tú Hay más En serio ¿En serio a este le das? No, no, no ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Le di mal gente Le di al botón que no era Le di al botón que no era Le di al botón que no era Miren eso No puede ser que estos Se hagan los que tienen La Artur Esta está contenida Es que se tienen que ir Aquí El carro va a explotar Corran, corran Para atrás Ay, pero me contenían Qué bueno que lo mató Porque esta estúpida Se me va a morir por mi culo Solo 25 No, no, no Tú ya Puedes irte de ahí Esta granaca va a lanzar gente Es para salvarla A ella Que está allá Ahí Ah, pero es 3 de daño No los voy a matar No los mato A menos que A menos que Asunto resuelto Corro a posición de tiro Hice todo, todo Para salvar a esta tipa Que la puse mal Todos nos alejamos De ese carro Perfecto, no hay problema Estos están flanqueados Aquí por estos No puede ser Mutones Mutones, gente Falló Perfecto Mira dónde está Este tipo aquí Y aquí hay más Hay muchísimos Hay muchísimos Estos están Uuuu Qué suerte Yo no sé Cómo ese lugar No se ha caído Bueno Están fallando Porque están muy lejos También Eso también hay que decir No O sí Sí El objetivo ha caído No quería hacer eso Porque aquí los mutones Están por este lado Entonces hay que ponerse Por acá Aquí me pongo lejos Y estos acá adentro Tienen que acabar Con los de adentro Tres Quedan cinco Mínimo Evito una granada Allá adentro No sé cómo posicionarme Aquí Por acá Gracias por ver el video. Hay un piso de arriba, y voy por aquí, pero... Bueno, no está aquí. 59%, a ver, intenta. Perfecto. Tú estás... más o menos. Estoy jugando muy defensivo, gente, pero es que después de la partida pasada... Las cosas empezaron a explotar así, porque sí. El edificio no se cae, ¿no? Porque estamos tumbando todas las paredes del edificio. Ah, mira, mira. Acuérdense que aquí hay dos mutones más. No se les olvide. ¿Cuánto tienes en este? 68%. Puedes acercarte aquí, pero... mutones. Puedes... Podiésemos recargar también. Ahí está, hombre. Puedes... 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 Se acabó. Sin munición no puedo entrar en combate. Vamos a ver cómo hago para matar a estos que están acá. De estos se encargan a estos que están aquí. Bien. Entonces ya, ahora estos. Yo espero que por acá no hayan más, ¿no? Voy a ir poco a poco por si aparece uno más. Los mutones están jodidos, pero aún así se pueden llevar gente. Y solo veo uno. Yo vi que cayeron dos. Ahí están los dos. ¿Qué es eso? Sanguinario. Se gufaron o algo así. Se gufaron. Mira, explota el carro. Ese coche va a explotar. Sí. Hay que irse de ese carro. ¿Se imaginan? El comandante murieron uno por esa senda de estupidez. Tienes que recargar. El comandante ahorita... Corrió. Ay. Ups. Este por ciento no es nada. No, 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 no. No, no. Dependemos mucho de los que están acá adentro. Para que flanqueen. Tengo la esperanza de que acá adentro no hayan más. Sí. Mira lo flanqueen a tiempo, pero... Guardia, guardia. Por si acaso se quieren acercar. Carra flota. Muchos disparos en esta zona Bien, bien, bien Siguen ahí, tontos Voy a tratar Es que lo que pasa a gente, y no les he lanzado un comete Por esta misma razón, miren ese carro va a explotar Es que Quiero Tratar de llevármelos, por lo menos a uno La misión ha salido muy bien Y bueno, se puede intentar Este está flanqueado Es peligroso Si lo pongo aquí Tú eres el que te tienes que acercar Verdad El que vete acercando Se van a empezar a mover ahora Se me va a disparar Bien Ya, yo tengo que recargar Estoy recargando Ando atrás un 36 Ando atrás cuánto? Un 1% literal No, 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 no Guardia Esto es la otra que tiene Hasta 5 de daño Tiene 4 de vida ¿Será que lo mata? No, no, no Vamos a contenerlo Esta no contiene Espero que no lo mate Con que se lleve uno Me basta Bueno GG Tienen que herirlo Tienen que herirlo Perfecto 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 Gente A ver cómo hago esto A ver cómo hago esto Porque el que tiene eso Es este Él puede correr Hasta acá Y creo que es justo En el cuadro Esto es muy arriesgado Si no es bueno Lo mato Perfecto Gente Perfecto 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 Este tipo Ya debería andar Otro ascenso Porque está hecho También bastantes cosas Operación Ardor Secreto Te arde secretamente Este Ok Perfecto Eso fue excelente Gente Muy bien Muy bien Lo hicimos muy bien Muy muy bien Tuvimos mucha suerte Porque ellos también fallaron Muchos disparos Yo hice un click ahí Malo Con una de las tipas Pero bueno Lo supe solucionar Pero así es como Se me mueren siempre Haciendo un click malo Ahí te traje tu mutón Mutón Si lo lleven Mutón vivo Exacto Eso no es tarea fácil El soldado este Ascendió a cabo Este es el Agresión Este El comandante Ascendió a A coronel Ya no Más nada Mira Puede tener ahora Dos cohetes Caos Conce daño adicional En función del nivel Tecnológico Del arma equipada En contención Y todas las habilidades Que ejercen Sobre su En contención Y todas las habilidades Que ejercen Su efecto Sobre su Sobre un área Esto es bueno Esto es bueno Porque le daría daño adicional Al cohete ese Que yo quiero sacar Pero todavía no lo tengo Gente Entonces sería como tonto Saben Entonces es mejor Dos cohetes Continuar Parece que sus hombres Tienen talento Para capturar alienígenas Vivos Desde luego Solo espero Que se den cuenta De lo importante Que es su trabajo Para nuestra labor Por favor Exprese mi gratitud A nuestras fuerzas Mira Tengo un fusil De plasma ligero Lo traje Completito Mira Una granada Alienígena Que eso me imagino Que es del Muton Los cadáveres de sectoide El cadáver de explotador Cadáver de Muton Muton capturado Y 16 fragmentos de arma Interrogar Muton El pánico aumenta En Norteamérica Y aumenta en África Pero en Australia Vamos en dos Nos dieron un francotirador Seguiremos en contacto Comandante Autopsia de Muton Ya todo está listo ¿No? ¿Qué pasó? Bueno gente Yo voy a dejar el video hasta aquí Muchísimas gracias Por ver mi experiencia Déjame ver Bueno no Podemos seguir un poquito Más discurso en eso Vamos a Pero no para jugar Sino como para que pasen Estos días Y pasen estas cosas Esto Este Autopsia de Muton Eso A ver ¿Qué descubriste? Nada No 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 encontramos nada Bueno Ok Dice No No Bueno No No Vamos a Interrogar Al Muton Un pedazo de bicho ¿No? Gigante Mira Que nos rompe Las máquinas Ahí lo tenemos Perfecto 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 En ingeniería Yo quiero ver una cosa Mira Ya podemos hacer esto La llave maestra ¿Será que lo empezamos a fabricar? Las posibles aplicaciones de esta clase de tecnología serían ilimitadas si los alienígenas hubiesen llegado en son de paz Ok Ok Eh Inveganza de gestión estamos bien Cuarteles Veres soldados Franco tirador A ver No llegó este Este de Loki Se llama de Australia Entonces Disparó la cabeza Creo que la primera vez que me llega un capitán francotirador no sé que tiene A ver Elimina la restricción de fusión de francotirador al disparar y hacer guardia después de moverse Este está muy bueno Este también está muy bueno Pero este está mucho mejor Ok Este Me permite dispararlo desde atrás Pero Ajá Dice Permite disparar a blancos que estén en el radio de vista De radio visual de cualquier aliado Pero ajá Pero y el porcentaje de darle Yo le voy a dar disparo rápido Ah Pero Frank sufre una penalización de menos 20 a la puntería Y ya de por si el La guardia te baja la puntería No Entonces Es muy bueno Muy posiblemente falle Sargento Terreno estupendo Conceder más 10 de puntería Y más 10 de defensa contra enemigos A baja altitud Además de la bonificación de altura habituales Añade 2 de daño extra en los impactos con pistola Está muy bueno Vamos a darle este Teniente Scanner de batalla Dispositivo de escaneo Que al lanzarlo crea una fuente de visión durante dos turnos Solo se puede usar dos veces por visión Esto le daña al arma Y esto me permite ver donde están Vamos a ver que tal es eso Y esto Mira Más 10 de puntería con objetivo Con la mitad de la vida Para abajo El oportunista hubiese sido buenísimo con este Uy que mierda Vamos a darle este Pero este ya sé que este En cabo Y capitán Uff Tienen una Un combo Y bastante bueno Mira ya tenemos bastantes soldados Eh Que más Yo creo que ya no gente Sartilito precioso A la Alemania En un día Y bueno gente Yo voy a dejar el video Hasta acá Muchísimas gracias por verme Ahora si Nos vemos en el video que sigue Y adiós